Michelle Bachelet, ex-presidenta de Chile, ahorita secretaria adjunta de la ONASUR. ¿De la ONASUR? También. Ah, también. Sí. ¿También? Sí. Y presidenta de las Naciones Unidas también. Directora de la ONU Mujeres. O sea, completa. Sí. Ya. Hace algunos años atrás. O sea, para que vean el tiempo que estamos haciendo este tipo de cosas. La señora Bachelet era presidenta de Chile y nosotros ya teníamos programa. Ya teníamos programa, claro. Y vino a visitarle al señor Palacio. ¿A Palacio fue? Sí. Qué vicia, no. Bueno, Palacio, para los que no conocen, que recién viena el programa, era un presidente que tuvo el Ecuador. Y de hecho nos maltrataron, vejaron y todo. Porque guarda unas florcitas. Sobre todo señores oficiales del gobierno de Chile. Además, ¿no? Es cierto, es verdad, es verdad. Sí. ¿Métale ahí, preso? Sí, vos. Puta, gana tu país. Pero en todo caso, ¿qué pasa? La cosa es que nos quedamos con la pica, la gana. No somos los sentidos, pero sí picados. La pica, la gana y el detalle de darle un ramito de flores. Era un detalle, no es lo único. Era lo único que queríamos. Darle unas florcitas y qué... Eso. Ya no hay nadie. O sea, ni para preguntarnos. O sea, gracias. Toma, asoma. ¿Cómo está? No, yo sé, pero ¿con qué podemos conversar, Jody? Buenas tardes. O sea, ¿no qué? Buenas. No, que no podemos. No. ¿Pero podemos conversar con alguien? Disculpe oficial. Solo, solo como que bestia. Esperamos que se vaya más de 100. Entramos. ¿Usted quiere saber cómo va a venir un body acá? ¿Qué? En cinco segundos. ¿Cómo? Cuente, dos segundos. ¿Para que venga? Sí. Una, dos, tres. Es vaquia. Descanso. Estamos. Atención. Fir. Fir. Con Dios y respeto, solo aquí entre nos. Pues estas fuerzas están como chechonas, ¿no? Pues el detalle. ¿Cuántas veces las mujeres nos dicen? Aunque sea una flor. Yo no. Somos Ecuador TV. Ni así, bro. Ni así. Y eso que la prohibición es con los mercantilistas. Pero, ¿qué hicimos últimamente? ¿Qué hemos hecho? Mándale un stripper. Será, capaz ya se pasó la voz. Le vamos a traer el mismo stripper a la bachelet. Yo creo que nos podemos hacer la del turista. O sea, podemos entrar como turistas adentro, ¿no? Por aquí es la entrada del turismo. ¿Seguro? No sé, veamos. Voy a ver la otra. Claramente dice que están suspendidas desde la una de la tarde. ¿Y ahora? Casi. O sea, casi. Nada, vamos a averiguar la agenda. ¿Cómo no se van a ver la agenda? De ahí se supone que va al municipio. Se supone. Vamos a averiguar en el municipio. ¿Y vas a dar respuestas desde ahí? Esperamos, claro. Vamos, vamos. Está bien. Nos da lo mismo, Isabel, que sentarnos aquí. ¿Estamos aquí? Ya les vio la cara de angustia a todos los funcionarios del municipio. ¿Ahora llegamos? Sí, cambiamos hasta de ramo y les trajimos también una recurrita. Lindo. Y nos comentaron el municipio que van a condecorar, le van a declarar, le huésped ilustre. Exacto, porque ya las llaves ya le dieron. ¿Qué pasa ahora de le darme el candado? O le darme, ya a ver. Esta capilla que, peco de ignorante, no sé cómo se llama, pero está al lado del Museo de la Ciudad. ¿Es la capilla de San Juan de Dios? Sí, el museo. Ahí están los poscales. Están acomodando. Bueno, ¿dónde está? Norman. A lo mejor deje la irreverencia para otro lado. Deje la chavacanería para otro lado. Deje la chavacanería crezca. Ahorita el chico es que no se llama. Nos cotorrean, nos cotorrean. Nuestros pechos en ferrido grito. Esa duda ciudad y verdad. No es el soundtrack de la alcaldía. No, es el himno aquí. Ya no sé chavacanos, ya no sé chavacanos. Es en vivo. Bienvenido a Vicente. No queremos romper el protocolo, después le podemos solitar un minuto a su tiempo. Gracias. Fascinamos. Creo que nos van a cotorre armar. Sí, estábamos ahí. Otra vez por buenas gentes. Por maduros, por maduros. ¿No ven? Madura. Me están nombrando quiteña. Tengo el honor de celebrarte una gran honoraria. Bueno. Una quiteña más, vamos. Ya puede participar en la quiteña bonita del 60 y piquito. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. Y ahora no vuelve a pasar. ¡Nunca más! Así ven, acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Que se mueran estas flores. Que se mueran. Lo dejamos. Yo me como el chocolate y me como el aplanchado. Me damos a alguien siquiera. Sí. Sí, solo un minuto, Michelle, con todo el cariño y el respeto. Es un regalo que queríamos darle desde hace seis años. Es lo que llamas son las flores y aquí unos aplanchados y un chocolate ecuatoriano para que se sirva. Una sugerencia para ONU Mujeres. Si bien hay el Día de la Mujer que es bien merecido, le sugerimos para acabar con el machismo también el Día del Hombre. Porque generalmente con el Día de la Mujer dicen, ah, pero después todos los días son el Día del Hombre. Nos queremos más de lo que no somos. ¿Le parece la sugerencia? Vamos a considerarla. Eso. Y el último regalito, un sucre de parte de nosotros. Es un sucre. Nuestra moneda. Gracias. Pero con todo el cariño, hace seis años nos sacaron a golpes y patadas por darle flores. Solo queríamos darle con todo el respeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias. Un orgullo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Pasen bien. Sí. Para no más de eso. ¿Viste cómo? ¿Qué fechas? Es que hiciste muchas cosas en muy poco tiempo. Capaz no tuvo la retentiva. No, pero no sirve para bola. Yo creo que iba a ser así como más. Yo también le caímos chancho. Es que leí, no sé. Estas feministas. Y hay que ir pésimo ya con el resto. Ve aquí ya venden unas colitas, unas agüitas. Vamos. Muchísimas gracias. Vamos con Betty. Vamos con Betty. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nosotros. Nosotros. Nosotros nos contó el cariño. Doña Michelle se fue al paso, pero queremos solo que nos damos. Nosotros no somos prensa mercantilista, sí que puede hablar con nosotros. Depende. Depende. Estamos casi un poco más. Somos casi unos. Mira, el 7 es chéverazo. Pasamos unos programas. Voy a ver todos los días. Es más, nosotros somos el peor programa del 7. Ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Tampoco es un... Nos va muchísimo. Pregunta a la Lourma, ¿qué es? No, ¿qué sabes? Tú qué sabes. Gracias. ¿Qué es? Juguito, güito. Para lo que hemos quedado. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué es reacción de rechazo de aceptar una flor? Estamos bien feos. O sea, ok. Vos que trabajas con el tema de mujeres. Pero sí le aceptaron a flor. Pero aceptar, pero... O sea, sí, pero... O sea, una cosa es aceptar. Y otras, aceptar. O sea, Michelle, no sea válida. O sea, que a las mujeres les gusta el hombre incisivo. Digamos, esta flor. ¿Por qué tratas el tema de mujeres? ¿Qué crees tú? Creo que era un gesto... Un gesto de hace 6 años. Muy chévere para... De reconocimiento de la trayectoria de ella y de lo que es su liderazgo, ¿no? El señor alcalde le hizo Ciudadana Honoraria para ver si vota por él. Hizo Ciudadana Honoraria a ella porque tiene una trayectoria de vida impresionante y porque tenemos un proyecto conjunto aquí en Quito. Y es realmente una ciudadana de esta ciudad. Nosotros es un orgullo que Michelle Bachelet sea parte de los Quito. Yo quería, yo quería dos segunditos más para enseñarle cómo se dice Michelle. O sea, que es ecuatoriana, pues... Michelle. O sea, que es ecuatoriana, pues... Bueno, más. Quiteña. Bueno, gracias, Norma. ¿Vieron? Si bien, Norma, si no es para bol. Un segundo. Que se vaya bien. Pero, ¿por qué? Porque le serviste para que te lleve eso a la cocina. Vétele un hito. No sea así. Yo le cambio, por ejemplo. Gracias, sí. Salud, brother. Yo sí te aprecio, Ñai. Gracias, bro. En todo caso, nos sacamos la pica. Está de buscarnos otro clavo que nos saca este clavo. ¡O길. Así es. Todavía naughty. Muy bien, empecé.